hola este es un vídeo blog de mi rutina de noche pero ahorita vamos a hacer ejercicio porque este estamos muy fit para empezar a comer sano para empezar a hacer ejercicio para empezar a hacer muchas cosas muchas actividades yo me propuse este año yo les dije yo me propuse este año para empezar y empezar a hacer mis cosas es hora es hora amigos y yo quiero inspirarlos para que igual puedan hacer sus cosas hacer sus actividades hacer ejercicio ponerse buenotes este 2024 es el año este año es nuestro año amigos así que vamos hacer ejercicio ahorita voy a hacer ejercicio después voy a cenar y después me voy a bañar hago mi rutina yo no tengo como tal una rutina de skincar porque siento que es como bueno no es innecesario porque es muy importante hacerlo en la cara de nosotros porque obviamente es muy importante hacerse su skincar claro que sí pero yo más que nada solamente me echo agüita me echo agua de flores flores rojas que de hecho ahorita se los voy a mostrar es mi rutina de noche de la cara porque pues mayormente yo no yo no me pongo quisiera ponérmelo pero pues bueno y amigos bueno y ese es el agua de rosas que yo me echo para hacer como que mi skincar agua de rosas y además es como para hacerse su skincar sube esas cosas que yo no entiendo a veces ahorita mi cama está más o menos desarreglada porque pues hoy grabé no está editando hoy para subir un podcast un vídeo podcast pero este ya está mejorcito mi cuarto yo tengo unos cableros de ahí mis chanclas ya saben mexicana este aquí tengo mis estas cosas mi ropa es sucia mi ropa es sucia amigos ahí estoy yo con la ropa fit ya de una vez para ponernos a hacer ejercicio amigos hoy la verdad no quiero hacer nada no quiero hacer ejercicio pero no he hecho desde hace meses esto entonces necesito activar mi cuerpo creo que voy a empezar a hacer yoga porque sinceramente no quiero hacer cardio no quiero hacer nada de fuerza dios aparte porque el día está súper súper fresco está como para estar en la cama solamente estar acostada pero vamos a empezar a hacer lo que es yoga de una vez para que pues no nos atracemos nos podamos bañar podamos cenar bien rico a gusto y acostarnos a dormir pues bueno ya calentamos ahora ya no quiero hacer nada tengo mucha flojera amigos no quiero hacer ejercicio no es para mí o sea te les juro me cuesta mucho levantarme de mi cama y empezar a hacer esas actividades pero yo les dije no ya ya es momento de empezar a hacer algo bueno con mi vida de activarme amigos porque pues ya ya es hora ya es hora activar el cuerpo activar nuestra mente activar todo yo se los dije en unos podcasts así que aquí estoy yo lo estoy haciendo así que ustedes también haganlo por mí estoy muerta estoy muy muerta amigos hice casi 40 minutos de ejercicio creo que es lo recomendable que se tiene que hacer esto de la vida fitness es costoso lo digo yo yo me es me 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 yo ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo. Terminamos nuestro skin care. La verdad yo no soy, como les dije, yo no soy mucho de hacerme skin care ni nada de eso. Yo hago el esfuerzo de cuidar mi cara con lo que más puedo. De hecho ahorita están saliendo granitos, pero creo que es porque va a venir Andrés. Así que ni modo. Esta es como mi rutina de noche. Mayormente pues es lo que hago todas las noches. No hago mucho, solamente hago ejercicio, seno, esto y lo otro. Y hago como rutinas así para que mi cara nada más se mantenga así. De hecho esto es nuevo, o sea lo estoy usando actualmente. Antes no lo usaba, pero pues según ayuda para reducir lo que es tu piel. Esto para que tipo adelgace o para que te des tipo masajes. Es lo que yo entendí. Pero pues creo que ayuda porque pues últimamente yo me he sentido como estresada, con mucha ansiedad. Y pues me ha ayudado mucho en que mi cara se relaje bastante. Así que pues la verdad sí lo recomiendo bastante. Ayuda mucho. Creo que es todo. Estaba en mi rutina de noche. Espero les haya gustado. Pero antes de que se vayan quiero mostrarles un termo que está precioso desde Kitty. Es de los chapitas. Pero está padrísimo porque es de dos litros y medio. Y la verdad funciona bastante para hacer ejercicio o para otra cosa. Pero ahorita ya lo gasté. Pero pues ajá. Está muy padre. Aquí dice Katy, pero pues yo sé que es Hello Kitty. Espero les haya gustado pues este video express. Que quise grabarles porque pues este... Hacía tiempo que no hacía tipo vlogs así. Y solamente pues quería grabarles un poco sobre mi rutina de noche. Que de hecho quiero volverlo a hacer porque como actualmente voy a empezar a ir de nuevo a la escuela. Pues quiero que vean como es mi rutina después de la universidad. Entonces quiero mostrarles por ahí como que tal. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita. Compartirlo en sus redes sociales. Besitos y buenas noches. Descansen y sueño con sus angelitos. Bis Frym. ¡Hasta la próxima!